Soy la voz del pozo de los deseos, soy la luz de la oscuridad. Mi conjunto es una gran ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá. Soy la voz del pozo de los deseos, soy la luz de la oscuridad. Mi conjunto es una gran ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá. Con dicha y con gozo, con dicha y con gozo. Y en el apellido de los deseos pasó, y en el apellido de los deseos pasó. Mi conjunto es una gran ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá. Soy la voz del pozo de los deseos, soy la luz de la oscuridad. Mi conjunto es una gran ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá. Yo quisiera hacer un gran ganadero, un gran ganadero, un gran ganadero. Tener el beso y el pozo de los deseos, tener el beso y el pozo de los deseos. Yo quisiera hacer un gran ganadero. Soy la voz del pozo de los deseos, soy la luz de la oscuridad. Mi conjunto es una gran ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá. Yo quiero tener una limusina, una limusina, una limusina. Que me hayan vendido con ropa de fina, que me hayan vendido con ropa de fina. Yo quiero tener una limusina. Soy la voz del pozo de los deseos, soy la luz de la oscuridad. Mi conjunto es una gran ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá. Yo quisiera hacer un gran ganadero, un gran ganadero, un gran ganadero. Con el pelo de los deseos, tener el pozo de los deseos, soy la luz de la oscuridad. Si los colores, una gran ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá. Tenía un deseo mucho emocional, mucho emocional, mucho emocional. Que me hayan vendido con ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá. Soy la voz del pozo de los deseos, soy la luz de la oscuridad. Mi conjunto es una gran ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá. Yo le pido al pozo un lindo deseo, un lindo deseo, un lindo deseo. A mi mago hermoso, quítame los deseos. Mi mago hermoso, quítame los deseos. A mi mago hermoso, quítame los deseos. A mi mago hermoso, quítame los deseos. Se aprendieron el coro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dice? Soy la voz del pozo de los deseos. Con ánimo. No se escucha de nada. Vamos a acabárselo otra vez. Un, dos, tres. Soy la voz del pozo de los deseos, soy la luz de la oscuridad. Mi conjunto es una gran ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá. Ahora he cantado. Casi todos podemos cantar. Un, dos, tres. Soy la voz del pozo de los deseos, soy la luz de la oscuridad. Mi conjunto es una gran ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá. Soy la voz del pozo de los deseos, soy la luz de la oscuridad. Mi conjunto es una gran ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá. Soy la voz del pozo de los deseos, soy la luz de la oscuridad. Mi conjunto es una gran ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá. Mi conjunto es una gran ropa, a la tierra en la fracada de Chacachá.